¡Ganar, por favor! Así es, amigo Muchicolor, aquí están los 25.000 colones que le habíamos prometido a usted, mi reina, usted entró por medio de un Facebook. ¿Y qué página estuvo usted? ¿Escribiéndonos fuente? Citro Karaoke. Así es, ahí están sus 25.000 colonesitos. Muchas gracias, démosle un fuerte aplauso a ella. Nada más, usted lo único que tiene que hacer para ganar es marcar los sábados 22, 22, 23, 23. 22, 22, 23, 23. O meterse a las páginas de Citro Tu Karaoke y por medio de esa página usted puede venir aquí y recibir 25.000 a mí totalmente gratis. Cortesía del Pinto Muticolor. Recordar que tiene que decir Pinto Muticolor, ¿verdad?